Vamos a casa yeyeo, mi canto es para cachita, la caridad del cobre Se le rinde homenaje, con tambores y cantos, a la diosa del amor Con sus manillas de oro, sus más grandes tesoros, amor y prosperidad El sol con todo su brillo, de su color amarillo, la dueña de la dulzura La bendición madre mía, te la pido todos los días, Moldú, Pueyamí La bendición madre mía Te canto a la caridad, con el permiso de mi chango Te canto a la caridad, hay hay un manojo de flores, le traigo yo Te canto a la caridad, a la dueña de la dulzura, la diosa del amor Te canto a la caridad, ya vi cuñelleo, a la un bache bache Te canto a la caridad, un canto a la orilla del río, te voy a llevar Te canto a la caridad, a casa de yeyeo, que te vengo yo a invitar Te canto a la caridad, ay cari, 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 caridad Te canto a la caridad, ven y ábreme los caminos, que yo vengo aquí a cantar Te canto a la caridad, ven y ábreme los caminos, que yo vengo aquí a cantar Música Caricu, yeyeo Caricu, yeyeo Caricu, yeyeo Caricu, yeyeo Música El cantor se presenta En Radio Cultural Nuestras Raíces Música Te canto a la caridad Oye saludando desde real Te canto a la caridad Ella siempre nos protege Ella es linda de verdad Te canto a la caridad Caricu, yeyeo Hoy te canto tu canción Te canto a la caridad A la orillita del río Te llevo mi inspiración Te canto a la caridad Música 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 Música